¡Aaah! Niños, la bandera blanca y celeste, Dios sea loado, no ha sido atada jamás al carro triunfal de ningún vencedor de la tierra. Niños, esa bandera gloriosa representa la patria de los argentinos. Prometéis rendirle vuestro más sincero y respetuoso homenaje, quererla con amor inmenso y formarle desde la aurora de la vida un culto fervoroso e imborrable en vuestros corazones, preparándose desde la escuela para practicar a su tiempo con toda pureza y honestidad las nobles virtudes inherentes a la ciudadanía. Estudiar con empeño la historia de nuestro país y la de sus grandes benefactores, a fin de seguir sus huellas luminosas y a fin también de honrar a la bandera y de que no se amortigüe jamás en vuestras almas el delicado y generoso sentimiento de amor a la paz. En una palabra, prometéis lo que esté en las medidas de vuestras fuerzas para que la bandera argentina flamée por siempre sobre nuestras murallas y fortalezas, en lo alto de los mástiles de nuestras naves y a la cabeza de nuestras legiones y para que el honor sea su aliento, la gloria su aureola, la justicia su empresa. ¡Sí, prometo! ¡Que el sí prometo sea la única tan fundamental con permiso violar! ¡Fuertes, fuertes aplausos! En homenaje a ellos, los alumnos cantarán un saludo a mi bandera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!